Tiene una con un ciego Ah, sí, sí, eso fue en Cordy y Zupacha Que era un hincha del Boys Y yo justo estaba dirigiendo al Boys Una casualidad, ¿no? Es triste y es cómica a la vez, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando él estaba a las puteadas Nadie lo cruzaba, estaba con el bastón blanco Y le pegaba y dice, nadie me cruza, nadie me da pelota Que yo entonces me la acerco y le digo, ¿qué te pasa? Estás enojado, me dice, nadie me cruza Y dice, no me ven con el bastón blanco Y digo, bueno, ven que te acompaña, yo te cruzo Entonces le pongo el brazo así Y él empieza a cruzar, entonces cuando estamos cruzando Le veo acá el escudito al Boys Y yo estaba dirigiendo al Boys Entonces miro así y le digo, ¿qué sos de al Boys? Y él, mientras íbamos cruzando, ¿eh? Y dice, sí, yo soy al Boys, me dice Le digo, ah, qué bien, le digo, ¿y el domingo con quién juegan? Y el domingo jugamos la final Y dice, ¿contra quién? Contra el Porvenir Ah, le digo, ¿sos hincha del Boys? ¿En serio, eh? Sí, dice Entonces le digo, bueno, mirá, ¿quién lo dirige al Boys? Es Caruso, me dice, Caruso Lombardi Y me tiramos cruzando Entonces le digo, claro, me tiramos cruzando Entonces agarro y le digo, escúchame Si tengo que ser Caruso, ¿qué me decís? Si soy ciego, pero no, boludo, me dice Enojado Le digo, ¿por qué te enojás? Le digo, ¿por qué te enojás? Ya estábamos llegando al cordón Cuando estábamos llegando al cordón del otro lado Estaba lleno de gente Entonces llegamos al cordón y le digo Bueno, escuchá, le digo, ¿cómo es Caruso? ¿Tiene barruita? Sí Y me toca, me toca, me toca así Y me toca la barruita Y dice, la voz me suena familiar Me dice, porque yo te escucho a la radio de la Gigante Yo te escucho mucho de la Gigante Pero sos vos, nada Me dice, ¿cómo es alto? Y dice, no, es como yo Entonces me toca Y me empieza a tocar Y me dice, ¿sos Caruso? ¿Sos Caruso? ¿En serio? Me decía Dice, sí, digo, soy Caruso Caruso ¡Caruso! Y tira el palo a la mierda Lo tira para ahí Y me abraza Y me ahorca Cuando me abraza Me quedo agarrado acá Y empieza a dar vuelta conmigo Caruso Y empieza a dar vuelta Y entonces la gente piensa que yo la estaba robando No, no, Caruso, no Y entonces la gente piensa que yo la estaba robando a él Claro Me está agarrando acá Y me tiene abrazado Estábamos dando vuelta Y uno grita, ladrón, ladrón Y digo, ¿qué ladrón? Ladrón Soy técnico al boy Me está orcando, tico de puta Y vos decís que yo iba a ser ladrón Entonces el tipo se ríe Porque me dice No, no, no Es Caruso, es Caruso Es técnico al boy Entonces le digo No, no, soy técnico al boy Ahí no era tan conocido Viste, o sea, ahora Ahora es más difícil Porque te conoce todo el mundo Pero ahí no Estábamos en el ascenso Y entonces me larga Cuando me larga Entonces le digo Bueno, le digo Acá tranquilo, bueno Ojalá que el domingo ganemos Entonces voy a escuchar la radio el domingo ¿Qué sé yo? Le digo, mira, escuchame una cosa ¿Dónde está el palo? Busca el palo La señora trae el palo Y se lo doy Entonces cuando lo digo Escuchame una cosa Le digo Tené cuidado cuando te vas Le digo Porque está Edenor Tiene dos pozos muy grandes Sobre su hipacha No te vayas a sacar dentro del pozo No tiene baranda, nada Vos quedate tranquilo Que la alegría que tengo hoy No te puedo explicar Y se va Y vos cuando se va Él se va corriendo Y se va Y dale al boy Y dale al boy Caruso Y cuando llega al pozo Digo, se cae Y hace Caruso Lo esquiva Esquiva al otro Increíble Como esquivó los dos pozos Y siguió de largo Corriendo cantando Pero era ciego, ¿no? Era ciego Bueno, qué sé yo A mí me equivoco Qué raro Esa quedó Esa quedó Son anécdotas lindas Te quedan porque son tristes Por un lado Y son alegres por el otro lado Pero Bueno, en el ascenso Tenés millones de anécdotas Millones de anécdotas